Es tuyo. Un buen sitio para celebrarlo. Jipi, satana. Ya pasó en la última ocasión. Sí que necesito un ayudante. Lo curioso es que he sido conserje. Se me da mejor que ser directora. Pero parece que solo Ati se da cuenta de eso. Se le ha ido todas las texturas de repente. Oye, tenemos que levantar el bloqueo. Si no, no puedo llegar hasta otros sectores. ¿Podrías ayudarme a llegar al control manual? Sí, sí. Facilísimo. Al volver la esquina está. Pero antes tienes que ponerte a trabajar. Solo un par de horas de labores. Algo me dice que no será tan fácil. ¿Crees que hay un perro enterrado aquí? Está claro que no eres el gallo más listo del corral. Por eso eres una gran ayudante. Muy bien. Pongamos los hechos sobre la mesa. No. No quiero ser un perro. No quiero ser un perro. Esta casa tiene una plaga bastante importante. Ya han fastidiado las bombas de enfriamiento. Y los generadores de la planta de energía. Perquele. Y la persona jubilada está empezando a sentir que le aprieta la cabeza. Hay que solucionarlo antes de que la planta explote y desaparezcamos todos como un pedo en el desierto, Perkele. A ver si me entero. ¿Tengo que arreglar las bombas de refrigeración y los generadores si no quiero que explote todo esto? Pero no te preocupes. Te he dejado instrucciones claras. Te pondré al día antes de irme de vacaciones. Cuando tengas tiempo después, puedes hacer los trabajos del tablón. ¿Vacaciones? Vale. Sí, nadie va a cancelar mis vacaciones o la cosa se torcerá. Pero no te preocupes. Te vas a encargar y esta crisis se esfumará pronto como el viento. Mejor que vayas ahora. Así no tendrás que usar la cabeza como pierna. La puerta del fondo conduce a la planta. La puerta del fondo. Estupendo, Ati. Gracias. Ah, Ati. Mucha mierda. Entonces, ¿qué pasa si esto explota? Poder. Explosión. Demasiado. Reber el director. Dejar la luz encendida. Oye, ¿eres nueva? Habla con el suboficial Arish en la cabina de seguridad. Es quien está al mando. Vale. Ah... Tengo un suboficial. Oye, ¿verdad? Oh... ¿Vad? Oh... No. Oh... No. ¡No. ¿Vad? No. No. Un king. Ah, coño. Dejémonos de formalidades. De acuerdo, señora Faden. Mire, imagino que se ha fijado en que estamos bien jodidos aquí. Estamos resistiendo, pero lo que quiera que controle a mis colegas está haciendo que rompan las bombas de refrigeración y los transformadores. El NSC se está recalentando y mi gente no puede arreglarlo si les disparan. CSN. Erga de la agencia. Es la central eléctrica. Esa cosa de metal que no se calla. Salvador, el jefe de seguridad, me dijo que lo protegiera si nos atacaban. Lo que hay dentro debe de ser muy peligroso. El doctor Darling sabía que lo atacaría. Darling, ¿está aquí? No, vino hace unos días, antes de que se fuera toda la mierda. Estaba raro y apestaba a alcohol. Desvariaba sobre vulnerabilidades, diciendo que solo había un are de gran escala y que lo necesitaba en otra parte. Por lo menos nos dio el modelo portátil antes de irse. He mencionado que se estaba arrancando la ropa. Como una cabra. Darling, ¿sabía que venía el GIS? Me encantaría seguir contestando. Pero si no arreglamos los sistemas de agua y luz, este sitio va a saltar por los aires. Haré que el personal desbloquee las puertas para que pase. Yo me encargo. Intenta mantener el GIS lejos de la central, si puedes. ¿GIS? ¿Así lo llamamos? Es bueno. Mire, las radios no funcionan, así que si encuentra a mi jefe salvador por ahí, ¿podría averiguar qué plan tiene? A estas alturas, seguro que ya tiene uno. Estaré atenta por si le veo. Desde luego, confía en su jefe. Intenta no morir. Le ha faltado el... No prometo nada. No prometo nada. ¡Ah! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! Vale Está frito Tienes que arreglarlo antes de que los de la Marta hagan el cambio ¡Suscríbete! 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 Esto está cerrado ¡Suscríbete al canal! 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 Un poco más. A ti. Me cae muy bien. Eres un genio que seguramente es muy incomprendido. Y profesional como ninguno. Eres un genio. Eres un genio. Eres un genio. ¿Aquí está el otro? Sí. ¿Qué cojones es eso? Es lo más repugnante que he visto nunca. ¿Qué? 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 Típico trabajo. ¿Qué? 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 Estas de coña, ¿no? Ya está, pues así Así nos vamos a mover ¡Vámonos, átomos! Perdón ¡Acorraladlos! ¡Te cubro! ¡Llega más que ir! ¡Llega más que ir! Señora Señora, ¿había que estar atenta? Qué claro, señora Sí, claro No, 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 no No, no, no No, 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 no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale Protegentes Esto es lo que hemos venido a hacer ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hostia, ¿en serio? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hostia, 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 ¿qué pasa? No me termina de convencer como funciona en PC. Dicen que a Trench le han pegado un tiro. Las cosas van de mal en peor. Trench estaba furioso. Anda ya, que iba a sacar el hijo favorito de la agencia de matar, jefe. ¡No, no, no, no! ¡Voy contigo! ¡Voy contigo! ¡Emily! Creo que no vamos a hablar, ¿eh? Me voy. Me voy. Dicen que la nueva directora lanza objetos a más de seis puntos. ¡Una mierda! Si lo máximo que he visto registrado son dos. Claramente no has leído los datos sobre el P6. Oye, ¿sabéis que estoy delante o no? Pues eso, que... Ya lo jugaremos más adelante, pero no en PC. Porque... ¡Let me cago en DEUD! ¡Gracias!